Mi tía, Adel. Mi tío encargó a Gustav Kling que la retratara. Los nazis lo descolgaron de las paredes de nuestro hogar. Y desde entonces lo exhiben el bien. Y ahora quiere reunirse con ella. Es la Mona Lisa de Austria. ¿Crees que dejarán que se la lleven así como así? No pagaremos por algo que creemos que es nuestro. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Estás manteniendo los recuerdos vivos. La Dama de Oro. Un cine digno de tu mirada.